Hola, como ven, yo sigo en casa. Me tomo un minuto para recordarles que el profe Pagnuti, que ahora está ocupado con las bendis, clavó alto foro Very Power para que todes nos comuniquemos sobre el trabajo práctico número 2. Ya van a ver las novedades publicadas en el Classroom. No se duerman que este es el trabajo final de la primera parte. Nos vemos en el foro. Les manda un saludo grande la Medu.